hoy la iglesia celebra el nacimiento de juan el bautista es interesante la iglesia solamente celebra tres nacimientos el de nuestro señor jesucristo la natividad de la santísima virgen maría y ahora el nacimiento de juan el bautista entre los hombres el más pequeño y a la vez el más grande no me voy a detener en un sentido dentro del marteológico romano o de los santos tampoco tomo las lecturas de un punto de vista bíblico o axiológico sino unas reflexiones pastorales y hoy día tomo esta perícopa y la mano del señor estaba sobre él este evangelio de marcos la mano del señor no está en tu familia la mano del señor no está en tu vida cuánto hay que agradecer al señor por todo ese bien que te ha hecho es fácil ver la vida de los santos pero somos mártires como ellos o somos penitentes como ellos es como todos quieren la resurrección pero nadie quiere pasar por la cruz la vida no es fácil por el contrario la vida es una lucha constante en el cual nosotros vamos desgastando nuestra vida en pro de alguien más pongamos tu padre de familia como desgastas tu existencia en pro de tus hijos dándole vidas a ellos y mientras ellos van creciendo en estatura y en edad tú vas achicopalándote de a poquitos acumulando primaveras en tu corazón siéntete como dios te ha ungido en el bautismo o más atrás como dios te ha creado para una misión que ni tú te imaginabas hoy en la adultez llevas una misión maravillosa con tus caídas con tus levantadas pero es tu realidad y en esa realidad que muchas veces te ha hecho llorar o ahora te hace llorar cuántas veces has sonreído y has elevado las manos al señor agradeciéndole tanta bondad y tanto amor que te ha dado no solamente la vida es un anochecer siempre es un amanecer en la gracia de dios dios te ha ungido y la mano de dios está en ti y como dice el texto al final que será de este niño porque la mano de dios está en él que será de tu vida que la mano de dios está en ti que tengamos un bonito inicio de semana en este lunes dedicado al nacimiento de juan el bautista conmigo será mañana a través de pensa franciscana paz y bien hasta mañana